Chaparrita 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 Acochudo, cazuelo, y te usas tu salle de chavis, la cora te guardas con mi cantación, te guardas con mi cantación. Acochudo, cazuelo, y te usas tu salle de chavis, la cora te guardas con mi cantación. Acochudo, de chavis, la cora te guardas con mi cantación, Ay, yo llego, y a todos los que me vacío.